Un mapa con las paradas más cercanas, todos los horarios actualizados al minuto y la forma más rápida para llegar a tu destino. ¡Te presentamos Moobit! Moobit es una aplicación para ayudarte en tus desplazamientos por la ciudad de forma eficaz y sin contratiempos. Se trata de una aplicación basada en la comunidad. En cualquier momento puedes enviar comentarios sobre los recorridos y, además, mientras mantengas la aplicación abierta, estás recibiendo y enviando información en tiempo real sobre las líneas de transporte que usas. Moobit consta principalmente de tres apartados. En el primero encuentras un mapa completo con todas las paradas de transporte público más cercanas. Eso sí, tienes que ampliarlo bastante para ver los detalles, lo cual puede ser un poco molesto. Te permite añadir rutas y líneas favoritas para tus recorridos habituales. Cualquier toque en una parada de transporte te dará información sobre sus horarios y paradas. Si te suscribes, recibirás cualquier alerta relacionada con esa línea. Además, te permite ver la localización de otros usuarios y... ¿Establecimientos patrocinados? El segundo apartado es un planificador de viajes. Escoge inicio, destinación y los tipos de transportes que quieres usar. Así como el máximo de recorrido que estás dispuesto a hacer andando. Puedes escoger recorridos anteriores o predeterminados, como casa o trabajo. Dale a buscar y encuentra la mejor ruta. Con varias opciones, tienes información sobre cuándo pasa el próximo transporte y el tiempo aproximado que te llevará el recorrido. Escoge una y empieza el trayecto, en tiempo real. Por último, Moobit cuenta con un espacio con los horarios en el que puedes escoger el transporte, la línea y el operador. Y decidir cuándo vas a viajar para obtener sus horarios y paradas. Aunque el servicio no está presente en muchas ciudades, sí que está en las más importantes. Y por su factor social, conforme vaya ganando usuarios, también ganará en precisión. ¡Gracias!